Seguimos con las notas electorales. La candidata a la Alcaldía de Lima, Susana Villarán, se reunió con pobladores de Villa El Salvador para dar cuenta de su propuesta electoral. Villarán se pronunció sobre las candidaturas de Lourdes Flores y de Alex Curi, actual presidente regional del Callao. La candidata del partido Fuerza Social a la Alcaldía de Lima, Susana Villarán, cuestionó un escenario de dos grandes fuerzas políticas a la Alcaldía de la capital. Bueno, yo creo que son dos candidatos que si bien son diferentes el uno del otro, eso es clarísimo, también es cierto que representan a grupos de interés que siempre han estado detrás de ellos, ¿no? En el fujimorismo, en el gobierno de Toledo también. En ese sentido, Susana Villarán indicó. Nos quieren hacer ver que solo Alex Curi o Lourdes Flores son la opción, que tenemos que elegir entre uno y otro y que no hay otra. Respecto a su propuesta electoral para la zona sur de Lima, la candidata de Fuerza Social refirió. En esta campaña electoral hacia Lima, pero sobre todo en Villa El Salvador, en Lima Sur, que el cambio es posible, que la corrupción se acabó y que es indispensable generar un gobierno que le dé oportunidades, sobre todo a los jóvenes. Asimismo, la candidata a la Alcaldía de Lima aseguró que de ganar las elecciones municipales de octubre, se concentrará en gobernar de cara a la gente, ordenar el transporte, prevenir el delito y limpiar la ciudad.